Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver cómo se halla la matriz inversa por determinantes. Bueno, aquí tenemos la matriz A y aquí tenemos la fórmula para hallar la matriz inversa por determinantes. A a la menos 1, que va a ser la matriz inversa, es igual a 1 partido por el determinante de A y multiplicado por la matriz traspuesta de la adjunta. Bueno, lo primero que vamos a explicar es que en una matriz tenemos una serie de elementos y a estos elementos los podemos nombrar con un subíndice. El subíndice va a estar formado por dos cifras. La primera cifra nos va a decir en qué fila está el elemento y la segunda cifra nos va a decir en qué columna se encuentra el elemento. Por ejemplo, x1,1 nos va a decir que está en la primera fila y en la primera columna. x2,1 nos dice que este elemento está en la segunda fila y en la primera columna. ¿Vale? Bueno, pues el adjunto de cada elemento es igual a menos 1 elevado a la suma de las cifras que forman su subíndice por su menor complementario. Y el menor complementario de un elemento es el determinante de los elementos que quedan al suprimir la fila y la columna en las que está este elemento. Entonces, el adjunto del elemento x,1,2 será igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 que es igual a 3. Es decir, me quedará menos 1 al cubo que va a ser igual a menos 1 por el menor complementario de este elemento. Suprimo la fila 1 y suprimo la columna 2 y con los elementos que me quedan calculo el determinante. Y así seguiríamos con todos los elementos de la matriz. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular el determinante de A. El determinante de A lo podemos calcular por la regla de Sarrus o, ya que estamos viendo los adjuntos, también lo podemos calcular por adjuntos. Entonces, para calcular el determinante de una matriz por adjuntos, tenemos que multiplicar cada uno de los elementos de una fila o de una columna por su adjunto. Y como podréis entender, será más fácil cuantos más ceros tengamos en esa fila o columna. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo vamos a hacer con los elementos de la primera fila. Entonces, el determinante de A será igual a 0 por el adjunto de 0, que será igual a menos 1 elevado a la 1 más 1, porque el 0 está en el lugar 1, 1, por el menor complementario de 0. Y le vamos a sumar 2 por el adjunto de 2, que será igual a menos 1 elevado a la 1 más 2, porque el 2 está en el lugar 1, 2, por su menor complementario, más 1 por el adjunto de 1, que será igual a menos 1 elevado a la 1 más 3, por su menor complementario. ¿Vale? Hacemos las operaciones y este primer sumando será igual a 0, porque 0 multiplicado por cualquier número es igual a 0, más, en este caso, menos 2, porque menos 1 elevado a la 1 más 2 es igual a 3, menos 1 al cubo es igual a menos 1. Entonces, menos 1 por 2 es igual a menos 2, por el determinante y el determinante de una matriz 2 por 2, como ya sabéis, es igual a el producto de su diagonal principal menos el producto de su diagonal secundaria. ¿Vale? Entonces será igual a 1 por 0, que es su diagonal principal, menos 3 por 1, que es su diagonal secundaria, más 1 por 1 elevado a la 1 más 3, que es igual a 1 a la cuarta. 1 a la cuarta es igual a 1, por 1 es igual a 1, por este determinante. Y este determinante será la diagonal principal, que es 1 por 1, menos la diagonal secundaria, que es 1 por 1. Y el resultado será 6. Bueno, ya tenemos el determinante y ahora lo que vamos a hacer es hallar la matriz adjunta. La matriz adjunta es la compuesta por el adjunto de cada elemento. Como sabemos que menos 1 elevado a un número par va a ser positivo y menos 1 elevado a un número impar va a ser negativo, ya podemos ir poniendo los signos positivos y negativos delante de cada elemento de la matriz adjunta y ahora solo tendremos que poner el menor complementario de cada elemento. ¿Vale? El primero será 1, 3, 1, 0. El segundo será 1, 3, 1, 0 también. El tercero será 1, 1, 1, 1. El cuarto será 2, 1, 1, 0. El quinto será 0, 1, 1, 0. El sexto 0, 2, 1, 1. El séptimo 2, 1, 1, 3. El octavo 0, 1, 1, 3. Y el último 0, 2, 1, 1. Bueno, ya podemos hacer las operaciones. Conservamos el signo más o menos delante de cada determinante y multiplicamos los elementos de la diagonal principal y le restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, en este primer caso sería 1 por 0 menos 3 por 1. En el segundo elemento de la primera fila sería 1 por 0 menos 3 por 1 también. En el tercer elemento de la primera fila sería 1 por 1 menos 1 por 1 y así iríamos elemento por elemento. Hacemos las operaciones y esta es la matriz adjunta. Bueno, pues tenemos la matriz A, tenemos el determinante de la matriz A que es igual a 6 y tenemos la matriz adjunta. Y ahora nos falta averiguar la matriz traspuesta de la adjunta. Bueno, la matriz traspuesta simplemente es convertir las filas de una matriz en columnas. ¿Vale? Entonces, la matriz traspuesta de la adjunta será la primera fila es menos 3, 3, 0 pues la primera columna de la matriz traspuesta será menos 3, 3, 0 La segunda fila es 1 menos 1, 2 pues la segunda columna de la traspuesta será 1 menos 1, 2 La tercera fila de la matriz adjunta es 5, 1, menos 2 pues la tercera columna de la matriz traspuesta de la adjunta será 5, 1, menos 2 Bueno, pues ya tenemos todos los elementos que necesitamos para aplicar la fórmula Entonces, la matriz inversa será igual a 1 partido por el determinante de A que es igual a 6 y por la matriz traspuesta de la adjunta que es esta matriz que acabamos de calcular. ¿Vale? Y sabemos que para multiplicar o dividir una matriz por un escalar simplemente tenemos que multiplicar o dividir cada elemento de la matriz por el escalar Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir cada elemento de esta matriz entre 6 y simplificando, esta será la matriz inversa que estábamos buscando Si queremos comprobar que no nos hemos equivocado no tenemos más que multiplicar la matriz original por el resultado que acabamos de obtener y si lo hemos hecho bien el producto de estas dos matrices nos dará la matriz identidad ¡Gracias!